Estos eran dos amigos que venían de Matini Y por no venirse de Oquis robaron Buana Sevilla Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En lo oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinarias y muy buenas baterías Para descargar los ries y hacer los cambios de vías Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de berbejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame santo niñito, te agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba ¿O sería su buena suerte que a José no le tocaba? ¿O sería su buena suerte que a los que se le donan? No. ¿Puedo trabajar? ¿Puedo trabajar? Gracias por ver el video